Mundo Bricolash con Salvia Divinorum ¿Qué tal todos queridos chetuvidentes? Hoy les quiero presentar una manualidad muy bonita Con materiales que tenemos en casa Y super facilísima de hacer Las pulseritas de hilos y telas O como yo les llamo, pulseras de culebritas Ideales para regalar pues nunca pasan de moda Pueden ser unisex dependiendo de los colores que le coloquemos Y muy, muy entretenidas de hacer Los materiales son muy pocos Pues para este tutorial vamos a necesitar los siguientes materiales Hilos de toda clase y color Trozos de telas Esmaltes con brillos Tijera y metro Paso 1 Vamos a cortar hileras de aproximadamente 75 centímetros Vamos a obtener las filas doblando el hilo entre sí Así como lo muestro Entre más vibrantes los colores Mucho mejor pues serán más vistosas En este caso vamos a cortar una tira delgadita de tela elástica Y la vamos a agregar al conjunto de hilos Y la vamos a agregar al conjunto de hilos ya cortados Esto es opcional Puedes dejar únicamente los hilos Puedes dejar únicamente los hilos O bien hacerla únicamente de tela Cualquier tipo de tela Y ya funciona En este caso es tela elástica Ahora tomamos todo el conjunto de hileras Y hacemos un nudito Dejando un espacio considerable de hilos libres Estos serán para el amarre de la pulsera Ahora vamos a hacer nudo tras nudo Procurando que el nudo consecutivo quede pegadito al anterior ¡Suscríbete al canal! Vamos a terminar los nuditos procurando dejar la misma medida de hilos libres a los extremos Cortamos las puntas para que quede prolijo Ahora para hacerla más vistosa Colocaremos esmalte brillante por los extremos O bien por el medio de la pulsera Esto es a tu gusto Coloca el esmalte de manera generosa Y únicamente una capa Pues si colocas en exceso Los hilos pueden endurecerse Ponemos a secar las pulseras sobre un papel desechable O bien las ponemos a colgar Si te gustan los dije Se los puedes agregar a las pulseras Las ideas son infinitas Amigos espero les haya encantado este tutorial Estas pulseras son especiales para regalar y también para irnos de viaje Pues si se te pierden no importa Solo eran hilos y telas Bien amigos No se pierdan Mi próximo tutorial Y eseseg === Los hilos Aww Gracias por ver el video.